Bueno, este es un BM, este es supuestamente serie 1 Ya, ya estamos con el BM Que hubo problemas de cilindro, detecta fallos de cilindro Ya Estamos terminando la reparación De una BM Típica falla, mal funcionamiento de cilindro Aleatorio, después de un rato Está impecable, estamos muteándola Ahí estamos haciendo un backup En el ISN Este tiene un procesador T61797 Este lo trae por acá, pero por abajo Ya Debería quedar funcionando impecable Y el karma de esta generalmente es abrirla Tiene su complejidad al abrirla Vamos a hacer un Una Tiene su ¿Dónde está? Ahí está Ahí estamos haciendo un respaldo De la flash y la promo Ok Para atrás Y estaríamos ok ¿Vale? Hay que cerrarla ahora y entregarla Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?